Acción del precio de 0 a 100, acción del precio a fondo, es posible predecir la siguiente regla con acción del precio y con un dominio total del contexto, así como te lo voy a demostrar en este video, quédate hasta el final, vamos! Y qué onda, qué onda perrines, cómo están? Bienvenidos a otro videíto, estamos otra vez en tu canal favorito y hoy estamos frescos como lechua y queremos hacer algunas entraditas con acción del precio, vamos a ver si hacemos minuto a minuto o si no, queremos ir operando varios pares, ir operando varios pares y ir explicando en su contexto, su formación, por qué compramos, por qué vendimos, qué fue lo que vimos, qué fue lo que no vimos, así que vamos a ir viendo qué nos presenta el precio, que en sí está muy volátil, está bastante feo el pares, nos recomiendo operarlo, sí, tenemos en euro dólar un comprador que está subiendo, sí, acá se está estancando, como que está medio consolidado en esta zona, no hay mucho, o sea, la verdad, ok, el vendedor sigue bajando, bueno, fíjate que nivel arrancó, se disparó para abajo el precio, eso suele pasar en estos mercados volátiles o por ahí, tu análisis va bien y tocó una resistencia, tocó un soporte y se disparó de forma loca, desmedida, anormal para otra dirección y eso ya te lo está pasando ahí, bueno, vamos a ir viendo qué nos presenta, tenemos bastante consolidado el precio ahí, el soporte ya lo veo medio débil, fíjate lo que hace, en cuestión de segundos el precio te lo cambia, viste, pero no es muy saludable los mercados, no son saludables, para nada, bueno, el comprador se estira, es muy fuerte, se estira, el vendedor empezó con un latigazo y se cansó, ya mostró su debilidad, después quiso mostrar fuerza, bueno, metemos una vendita, pensé que la vez la terminó, vamos a ver si se da la vendita porque hizo un gapcito, hizo un gap al final, bueno, básicamente lo que estoy viendo es que el vendedor acá empezó con un latigazo y acá termina débil, el comprador entra fuerte, pero el vendedor le responde muy fuerte y después el comprador lo que hace es girarse y cada vez se debilita más y acá arriba el vendedor está muy activo, le responde muy fuerte, sumamente fuerte, estos movimientos son lo que asustan en estos pares volátiles porque son muy locos, son muy volátiles, sí, muy bien, vemos que el vendedor está avanzando de forma correcta, sí, y bueno, ahora está consolidando, entonces fíjense, el comprador estaba llegando acá, muy débil, el vendedor empezó latigazo y débil, el comprador hace dos movimientos fuertes, como que le responde dos movimientos fuertes, el vendedor responde también fuerte y el comprador mete el latigazo y hace un cambio de fuerza, sí, un cambio de fuerza, después también muestra otra debilidad al comprador que es que no puede avanzar, no puede seguir avanzando, tenemos un nivel interno, pero en ese nivel interno hay mucha presión, fíjense el vendedor como entra, sumamente fuerte entra el vendedor, no es que entra débil, sí, como diciendo estoy activo, entonces tenemos esa presión final del vendedor, sí, tenemos esta presión del vendedor, sí, esto lo cuento como debilidad, y tenemos un comprador que cambió su comportamiento, no pudo seguir subiendo, así que hubo un argumento interesante para meter lo que es la ventita, aparte de que el precio está consolidado, muy bien, ok, vamos para otro parcito, GBP-GEN, a ver que tenemos, ¿qué hay en GBP-GEN? Bueno, GBP-GEN tiene un momentum, tiene tendencia alcista, siempre conviene meter compras o continuidades cuando el precio está tan fuerte, obviamente que puede girar, sí, a grandes rasgos, lo que vemos a grandes rasgos, es consolidación, y un mercado que se estira demasiado, acá tenemos un número redondo, hay que ver si este número redondo le frena, ok, tenemos un número redondo acá, vamos a marcarlo, en el pasado, en el pasado, vamos a decir en el pasado hay algo, ese número redondo, o sea, como que si hubo interacciones, fíjense que en el pasado, en un gráfico de 5 minutos, no hay nada, el precio nunca llegó ahí, está peligroso, ok, compramos, fíjense que el punto de entrada siempre es malo en estos mercados volátiles, ok, vamos a ver si el precio nos ayuda a ganar, si el punto de entrada no nos desfavorece, y fíjense que el precio sube y baja, sube y baja, en ese número redondo que dijimos, el precio sube y baja, o sea, que ya hay presión del vendedor ahí, es peligroso porque mi punto de entrada está muy cerca, y como ustedes saben, estos mercados volátiles, así como tocó una resistencia, se dispara para abajo, así como tocó un soporte, se dispara para arriba, muy bien, pero qué fue lo que vimos en el mercadito para meter la compra, bueno, básicamente lo que estoy viendo es que hoy en el momento no hay zarpado, mucho momento, mucha tendencia, y un vendedor que está, digamos, débil en lo que son sus retrocesos, bueno, vamos a ver, tirate el comprador, porque peligra, peligra, bueno, fíjense que a lo último, a ver, muy bien, a lo último el vendedor me hace la jugadita, ¿qué se le va a hacer? son cosas que pasan, metemos compra para recuperar, no quiero meter una venta, porque veo que este estiramiento del vendedor fue a lo último, fue un estiramiento así tipo desesperado, y tampoco veo mucha presión bajista, así que si el precio gira va a ser interesante verlo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tiene el vendedor verde, ok, 5, 4, 3, 2, 1, o sea, no, ok, ok, explicamos rápidamente las operaciones, para mí realmente el precio siempre se pierde por más análisis, no vamos a decir que no, pero si no estuviese volátil, creo que el precio podría subir esa velita que perdí, y después la siguiente girar, muy bien, explicamos rápidamente qué fue lo que vimos, fíjense cómo el precio viene subiendo desde acá muy fuerte con momentum, una vela de retroceso, acá, bueno, acá estuvo más consolidado, acá empieza a agarrar fuerza el comprador, y todo el tiempo el vendedor hace una vela de retroceso, si, el comprador sigue subiendo muy fuerte, una vela de retroceso, una vela de retroceso, una vela de retrocesos, si, el comprador sigue subiendo fuerte, ok, y acá me hizo la vela de retroceso, la única, si, pero qué fue lo que vi, en esta vela, si, en esta vela de acá, el precio, lo que hace fue estirarse fuerte, si bien hubo una presión muy grande del vendedor acá, pero ya después el vendedor no hizo mucho, el comprador le costó avanzar, si, le costó avanzar, es verdad que le costó avanzar, pero después avanza, uno, dos, tres, si, qué hace el vendedor, el vendedor no le deja pasar, por varios minutos, por varios segundos, y después entra, con latigazos, y cambia su fuercita, y después mete otro latigazo, si, es como que a lo último el vendedor quiso, mostrar fuerza, fuerza que no tenía, ok, entonces yo digo, como tengo el momentum, y el precio está acá, el precio puede llegar a subir otra vez, y rellenar este espacio, porque hay mucha fuerza alcista, el vendedor si bien no le dejó subir acá, al comprador, entra fuerte, y después entra chiquito, o sea, entra los latigazos, y después entra más pequeño, lo que estoy viendo, es que hay un cambio de fuerza, muy radical, de parte del vendedor, y después se estira de vuelta, si, algunos pueden decir, bueno, recuperó la fuerza con la cual venía, o pueden decir, fuerza, debilidad, y desesperación, si, usar al último segundo, más fuerza de la que tenía, para dar vuelta a la vela, y ni así pudo darle vuelta a la vela, porque la vela seguía, verde, si, alcista, con el momentum, zarpado que hay, yo, yo, muchas veces he operado, y veo que esto se rellena, si, y después la siguiente puede girar, pero, fíjense lo que pasa, lo que pasa, es que como está tan volátil el precio, el precio lo mandó para abajo, así, desde el último toque, lo mandó para abajo, pero bueno, fíjense como acá, el comprador no puede seguir avanzando, no puede romper este máximo, si, eso es verdad, no puede romper ese máximo, pero fíjense como el precio, el comprador, siempre muestra fuerza, impulso fuerte, acá, impulso débil, impulso fuerte, acá si, no pudo seguir avanzando, pero acá tampoco hay mucha fuerza bajista, lo que hay es un latigazo, el vendedor, el comprador entra, entra una, entra dos, y entra tres veces, como avanzando, como haciendo máximos más altos, el vendedor responde otra vez con latigazo, acá el comprador pierde fuerza, el vendedor también responde débil, el comprador acá si, cuando se estira, responde muy fuerte el vendedor, pero el vendedor, después de responder fuerte, no es que aprovecha, y empieza a avanzar, sino que solamente hace el movimiento, nada más, entonces acá, no hay ni fuerza de comprador, ni de vendedor, el comprador vuelve a estirarse, otra vez el vendedor le responde fuerte, ¿de dónde está respondiendo gente? de donde les dije, del número redondo, ¿se dan cuenta? pero después del vendedor, muestra la hilacha, si, muestra su debilidad, y acá hace dos movimientos, tranquilos, el comprador ya muestra la falta de fuerza, si, por eso estaba preocupado, pero después del vendedor lo que hace es, desesperarse muy fuerte, al último segundo, ¿sí? rompiendo estos soportes, desesperada, y, por eso fue que metimos la comprita, y esta fue nuestra vela, que ese ano, ¿sí? estuvo cardíaca, al comienzo, pero después del comprador, lo mandó para arriba, ya me parecía raro que el precio, bajase en esta vela, se fue solamente un engaño al mercado, porque veo la desesperación del vendedor, ¿sí? y fíjense como el comprador, seguía empujando, acá el vendedor también empujaba muy fuerte, ¿sí? y acá volvió a empujar muy fuerte, pero ya acá, fíjense como pierde fuerza el vendedor, ¿sí? ya más débil, ya el comprador empieza a avanzar, con más fuerza, ¿sí? ok, por eso la siguiente vela también es alcista, acá estamos viendo que hay una consolidación, estamos viendo que hay un mercado que le cuesta subir, así que en cualquier momento, esto puede revertir y empezar a caer el precio, ¿sí? muy bien, excelente, ok, 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 vamos a otra, otro parcito, otro parcito señores, y para atrás de la garganta, gente, discúlpenme, que meta mate, un segundo, tomo mate, fíjense como el mercado está consolidando acá, es interesante para aprovecharlo, ¿sí? vos cuando vas a meter una operativa, cuando vas a entrar, digamos, al mercado, marcar los mejores niveles, marcar los niveles para ubicarte, dónde estás y qué es lo que vas a hacer, ¿sí? hay buenas mechas, por ejemplo, me gusta más esta resistencia, me gusta ese soporte, ok, vendedor está bajando, ¿sí? si yo marco en el mercado así, consolidado, ok, y veo que el precio termina cerca de la resistencia, hay más posibilidades que el precio baje, ¿sí o no? ok, lo está haciendo, ¿por qué no metí la venta? porque veo que, tampoco es raro, ¿sí? la formación, todo esto es raro por el tema de la volatilidad, si veo que el mercado, el vendedor se cansa en este soporte, y veo que hay presión, ya veo que hay avance alcista, ¿sí? acá el comprador entra una, dos, tres veces, ya lo que avance, veo que el vendedor bajó muy fuerte, y como que está un poquito más débil acá, así que podría ser signos de, de una comprita hasta ahora, ¿sí? ya está respetando el soporte, ¿sí? veamos que pasa, bueno, metemos compra, sí, no me gustó la última entrada del comprador, pero metemos compra, muy bien, ahora explicamos bien la operativa, con el gráfico de líneas, que fue lo que vimos, tomamos el tiempo, para explicar bien, bien a fondo, para que tengas argumentos, válidos, para que veas que estamos viendo, siempre nos apoyamos mucho en el contexto, pero el gráfico de líneas, te da información muy interesante, ¿sí? yo sigo diciendo, el mercado está sumamente volátil, y, así que el precio suba, baje muy fuerte, así que hasta el último segundo, hasta el último segundo, la operativa puede ir positivo, y después gira, ¿sí? como me pasó en la anterior, así que no cantemos victoria, muy bien, fíjense, bien, está jugando con nuestros sentimientos, sentimientos, parece que la será positivo, muy bien, si pasa que esta operativa, estaba bastante obvia, gente, ¿sí? no, ¿qué fue lo que hicimos, lo primero que hicimos, a la hora de entrar en Eurogem, y ustedes lo vieron, marqué soportes y resistencias, ¿por qué marqué los soportes y resistencias así? esto puede ponerse así, también, ¿sí? porque el mercado estaba consolidado, por eso lo marqué así, ¿sí? cuando el mercado está consolidado, es una oportunidad muy buena, de compra o venta, más que nada, en los extremos, ¿sí? acá abajo, acá arriba, muchas veces tenemos niveles internos, y metemos compra o venta, cuando la vela termina en el medio, ¿sí? y a veces eso es un error, porque si no tienes la experiencia suficiente, puede ser engañado por algún movimiento, ¿sí? entonces mejor es, asegúrate, si ves que el precio termina en el soporte, ver que el vendedor esté débil, ver que haya presión alcista, si ves que el comprador termina en la resistencia, lo mismo, ver que el comprador, tenga alguno que otro cambio de fuerza, alguna desesperación, y ver que el vendedor esté entrando, ¿sí? entonces, ¿qué fue lo que vimos nosotros en esta velita? vamos a ver, fíjense gente, voy a usar esta herramienta acá, fíjense, fíjense como ya, desde la vela anterior, ¿sí? desde la vela anterior, fíjense como, había entraditas, ¿sí? del comprador, no muy fuerte, porque el vendedor respondía muy duroso, respondía al vendedor, pero el comprador insistía, el vendedor respondía muy fuerte, y acá responde más débil, el comprador vuelve a insistir, o sea, lo que veo es que, al comienzo de la vela, medio en la mitad, medio al final, el comprador todo el tiempo entraba, eso es lo que veo, y entraba fuerte, o sea, que había insistencia, el vendedor le respondía todo el tiempo, le respondía todo el tiempo, porque estaba en su resistencia, hagamos de esta vela, y por eso la siguiente vela, es bajista, sí, pero esta es la vela que vamos a analizar ahora, pero ya la vela anterior, me muestra que hay insistencia del comprador, fíjense como el comprador, es como el vendedor entra, porque así inicia la vela, con un vendedor entrando, y un comprador que le responde, con dos movimientos sumamente fuertes, ya sigue la presión alcista, y un vendedor que hace un movimiento, y hace un latigazo muy fuerte al soporte, acá digamos, puede ser, hasta ahí puede ser fuerza, porque el vendedor venía bajando, para que sea fuerza, debe mantener esta fuerza, esta fuerza que hizo, vamos a ver si lo logró mantener, el comprador hace tres movimientos avanzando, haciendo un máximo más alto, lo que me dice, que en el soporte esto es fuerza, y el vendedor después lo que hace, es un movimiento mediano, otro chico, ya cambió la fuercita, un movimiento mediano, otro un poquito grandecito, ahí medianos, movimientos medianos, ya cambió la fuerza, el comprador responde muy fuerte, el vendedor responde también, y el comprador vuelve a entrar, no es que entra muy fuerte el comprador, pero está entrando en su soporte, eso es lo que tiene el comprador, que está en su soporte, vendedor baja, si, vendedor baja, el vendedor hace esto, fíjense como el vendedor acá, pierde totalmente la fuerza, si, y el comprador sigue respondiendo, al último el vendedor, mete un último latigazo, un último manotazo de ahogado, y no hace más nada, entonces fíjense como, tenemos, un soporte, que no dejó al precio avanzar, si, tenemos, un latigazo muy fuerte, y movimientos muy débiles del vendedor, eso es un cambio de fuerza, boom, movimiento fuerte, y después movimientos chiquitos, cambio de fuerza, el comprador tuvo avances acá, tuvo entradas acá, tuvo entradas acá, tuvo entradas acá, si, no estuvo tan fuerte el comprador, porque si por ahí me hacía, otro movimiento como este, así avanzando, ponerle por acá, por el medio, si, como más fuerte, también sería mejor, y lo otro fue que tomamos la operativa, en el soporte, fíjense que el comprador acá sube, pero si lo hubiésemos tomado acá, era peligroso, porque iba, digamos, a tener mucho espacio, para rellenar el vendedor, si quería, si, pero no lo tomamos ahí, sino que después de esta presión alcista, el vendedor vuelve a entrar, y me deja a la vela, un poquito más abajo, por acá, de igual forma, fíjense que tiene la mecha, fíjense que el vendedor quiso ir a rellenar, tocó y boom, se disparó para arriba el precio, así que hay bastantes argumentos, tenemos un mercado consolidado, y tenemos, el mercado consolidado, aparte del mercado consolidado, tenemos un comprador que estaba activo en su soporte, y un vendedor que hizo un cambio de fuerza muy, muy grosso, que se mandó al frente solo, entonces fíjense que interesantes son estos argumentos gente, si, entonces nada gente, hemos operado en tres pares diferentes, hemos salido en profit, si, este OTM lo recuperamos con esta operativa, metimos doble entradita, si, y hemos operado en euro dólar, en GBP YEN, y hemos operado en euro yen, adaptándonos a los contextos, distintos contextos, en algunos fueron continuidades, en otros fueron giros, y así, entonces, espero que les guste, este análisis de acción del precio a fondo, si, espero que me den sus me gustas, sus comentarios, que lo muestren con sus amigos, si les gusta esta dinámica de ir operando diferentes contextos, para ir adaptándonos de forma muy rápida, a diferentes contextos, me avisan, me dejan en la caja de comentarios, para traer mucho más contenido de este, y nada gente, hasta acá el video, les mando un saludo, un abrazo grande, hasta el próximo video, chau, 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 ¡Gracias!